El GAULA de la Policía Nacional habilitó un código QR para denunciar casos de extorsión y de secuestro. El GAULA hace la invitación para todos los ciudadanos a que utilicen el código QR. A través de él puedes encontrar actividades de prevención, conocer rutas de atención para prevenir las diferentes modalidades en las cuales usted puede llegar a ser víctima. También a través de nuestro QR del GAULA puede llegar a interactuar a través de la línea 165 donde allí podrá dar a conocer cualquier situación en la cual usted se vea inmerso en un caso de secuestro o extorsión. El GAULA se digitaliza para llegar a todos y cada uno de ustedes. Queremos invitar a toda la comunidad en general para que conozcan el QR del GAULA de la Policía Nacional. Es una actividad en la cual buscamos la digitalización de las diferentes actividades. Allí puedes encontrar actividades de prevención, actividades en la cual usted puede interactuar a través de entornos digitales para conocer la línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional. El QR es una alternativa para la digitalización de estos entornos en la cual prevenimos que usted sea víctima del secuestro y la extorsión. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.